¿Cómo usar GitHub y GitLab? Una vez que tenemos descargada nuestra versión de escritorio de GitLab, verificamos que estamos logueados con la cuenta que creamos anteriormente y nos dirigimos al icono de la esquina superior en la que podemos ver que hay tres opciones, agregar, crear o clonar un proyecto. En este caso vamos a clonar lo que significaría descargar uno que ya se encuentra en el repositorio remoto. Como se pueden ver, ahí están nuestros dos proyectos que creamos anteriormente. Entonces el que descargaremos será el repositorio 1. Debemos seleccionar dónde queremos guardarlo. Puede crearse una carpeta nueva o seleccionar una. Como se ve ahí se estaba descargando y una vez descargado se abrirá automáticamente el contenido del proyecto. Para demostrar que los cambios que se realizan desde el repositorio remoto se sincronizan con la versión de escritorio, editaremos un archivo desde la página. En este caso editaremos el archivo Ritme. Borraremos el contenido de este y colocaremos un nuevo contenido. En este caso será acá. Como se ve lo que sale con marcas rojas era el contenido antiguo y lo nuevo está en verde. Presionamos commit que vendría a ser guardar los cambios. Y presionamos el botón sync de la versión de escritorio. Una vez cargada la barrita ya está descargado nuestros cambios. Como se puede ver es un update y lo que está en rojo fue lo que estaba anteriormente. Creación de un repositorio desde la versión escritorio. Para crear un nuevo proyecto nos dirigimos al icono de la esquina superior y seleccionamos la opción create. Colocamos un nombre a nuestro proyecto. Seleccionamos el tipo de lenguaje que tendrá nuestro proyecto. Y lo creamos. Creará dos archivos automáticamente. Los cuales después pueden ser eliminados. Para ver la carpeta de nuestro proyecto. Hacemos clic derecho sobre el proyecto que hemos creado. Y eliminamos los archivos que se crearon automáticamente. En esta carpeta es donde colocaremos la información de nuestro proyecto. Para ver los archivos que el proyecto que hemos subido nos dirigimos a los cambios que no han sido guardados. Ahí se pueden visualizar todos los archivos que están dentro de la carpeta que hemos creado. Pero estos cambios todavía no están confirmados. Para ello debemos poner un nombre y una descripción. Luego le damos a commit. Y nuestros cambios ya han sido agregados al proyecto. Pero estos están en nuestra versión de escritorio. No están en nuestro repositorio remoto. Por lo que debemos publicarlos. Para ello nos vamos a la opción public. Colocamos una descripción de nuestro proyecto. Y seleccionamos nuestro usuario. Recién ahí podremos subir nuestro proyecto al repositorio remoto. Podemos verificarlo actualizando la página. Y ahí está el modo que creamos. Con nuestro proyecto que agregamos en la carpeta. Crearemos un nuevo archivo para comprobar que si se sincronizan. Agregaremos cualquier texto. Veremos los cambios. De nuevo hay que ponerle un nombre al cambio. Una descripción. Y aceptamos los cambios. Sincronizamos. Y verificamos. Los cambios en la página. Cargamos la página. Y ahí está el nuevo archivo que debíamos crear. Ahora lo editaremos. Ponemos nuevamente commit. Para aceptar los cambios. Sincronizamos con la versión escritorio. Nos aparece un update. Agregar colaborado. Lo primero es estar logado en el repositorio remoto. Y seleccionar el repositorio al que queremos agregar un colaborado. Nos dirigimos al signo más. Y seleccionamos new colaborado. Para buscar al colaborador podemos agregar su nombre completo. Nombre usuario. O el email. En este caso utilizamos el nombre usuario. Automáticamente nos aparecerá. Y podemos agregarlo a nuestro proyecto. Vista del colaborador. Al iniciar su sesión el colaborador en su página de inicio podrá ver a la izquierda que ha sido agregado un repositorio. A la derecha aparecerá como un repositorio creado por el mismo y que se puede editar directamente. Como vemos en pantalla el código se puede editar directamente desde la página. Y los cambios van a ser modificados también en el repositorio del compañero. Creemos una descripción del cambio que hemos hecho. Y hacemos el commit. Al momento de realizarse un cambio sobre el repositorio por un colaborador, el dueño recibirá notificaciones en su pantalla de inicio de sesión, el cual mostrará los cambios realizados y su descripción. También recibirá notificaciones en el icono de notificaciones donde podrá acceder también al código. Acá podrá ver el código que se ha eliminado y el código que se ha agregado pudiendo hacer comentarios respecto a los cambios que se realizaron. Los cambios realizados por un momento solo pueden ser vistos desde nuestra página, ya que la aplicación de escritorio no se encuentra sincronizada. Para ello solamente necesitamos hacer clic en sincronizar en nuestra aplicación, esperar a que cargue todos los datos y ya tendremos las últimas modificaciones en nuestra aplicación de escritorio para poder continuar trabajando desde hoy. Para realizar esta demostración utilizaremos un repositorio que crearemos de prueba. Una vez creado el repositorio y seleccionado, vamos a settings en el menú lateral derecho y nos dirigimos a la última opción del menú. Ponemos el nombre del repositorio que queremos eliminar, hacemos clic y el repositorio ya está eliminado. GitLab es una plataforma muy parecida a GitHub, su funcionamiento es muy similar a ella, nos permite crear repositorios, con la única diferencia que GitLab nos permite crear proyectos privados sin la necesidad de pagar una cuota mensual. Además, nos permite importar nuestros repositorios desde otras plataformas como GitHub, lo único que necesitamos es confirmar nuestra cuenta. Y ya podemos empezar a importar nuestros repositorios. Al importarlos, crea una copia de los datos que hay en GitHub, por lo que cualquier cambio realizado en GitLab no se verá afectado en los datos que tengamos en nuestro repositorio de GitHub. Al importar el repositorio desde GitHub, también importamos el historial completo, por lo que podemos realizar todos los cambios que se han realizado y sus descripciones. La edición de código en GitLab es muy similar a la de GitHub, solamente tenemos que hacer clic en el documento a editar. Luego a edit, y ya podemos editar el código o lo que queramos. Al guardar tenemos que poner una descripción del cambio que hemos hecho. Podemos crear un nuevo branch o ocupar uno que ya existe. Guardamos los cambios, y los cambios ya han sido realizados. Para unir el branch que hemos creado de prueba con el branchmaster, debemos crear un new merge request. Creamos una descripción al merge. Continuamos. Y aceptamos el merge request. Una vez que hemos hecho esto, ya se habrán realizado los cambios desde el branch de prueba al branchmaster. Al igual que GitHub, GitLab posee una aplicación de escritorio. Sin embargo, solamente se encuentra disponible para sistemas operativos Linux. Un Grisot. Bueno. Para más tas ventajos. Tendremos cer Exemplos.